Continuaremos con nuestra lección, son las lecciones, quiero decir, continuaremos con nuestro curso de francés, son las lecciones 3 y 4, empezar, vamos para allá, la cerveza, la bière, la bière, arroz, lo rie, lo rie, lo rie, lo rie, el vino, lo fa, lo fa, lo fa, es cosa de traducción de leche, lo le, lo le, lo le, lo rie, lo pein, lo pein, lo pein, a ver otra vez, Lo pein, lo pein, Les hommes boivent du lait, boivent les hommes boivent du lait, boivent les hommes boivent du lait, boivent los Andrés, Thomas Leche. Elles boivent du vin. Elles, Thomas, Pinot. Le pain. Le pain. Le pain. Elles mangent du riz. Elles mangent du riz. Elles mangent du riz. Una bière, s'il te plaît. Una cerveza. Por favor. Por favor. Una bière, s'il te plaît. Pan negro. Pan noir. Pan noir. El vino. Lo. Pan. Lo. Fa. Pan. Lo. Fa. El arroz negro. Danilo. Loghin. Noa. Loghin. Noa. Y esperemos que se various rápido se vaya rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Que tengo que atender a una persona en WhatsApp. que ridículo soy vaya por qué y con la traducción de la crepa la crepe la crepe el café el café el café el café la cocina la cuisin la cuisin té el té el té la comida la ropa la nourritura en l'europa alaña yo mangé de bar la Beurre Beurre Tu manges de beurre Comment Un De qui Beurre La boisson La boisson Boisson La boisson La boisson La boisson Le café Le café Le café Le café El té Lo Creo que es Lo té Espera Lo té Creo Exacto La boisson La boisson La boisson La bebida Es roja O sea que está tomando vino Desgraciado La femme mange le repas La femme mange la ropa La mujer Comer 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 La comida Un hombre cocina Un hombre cocina Me imagino Lo té Lo té Lo té Lo té Lo té Le café Le café Le café Le café Le café Un 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 tu manges une crêpe tu manges une crêpe tu manges une crêpe tu comis una crepa o tu mangas una crepa tu comes una crepa y ves y está preparado para decir no hay error no hay error no hay error como en si dinero lo bueno que este vídeo duro como siete minutos creo es algo tuoling o tuoling o tuoling o tuoling